Mientras se llevan a cabo las adecuaciones en el Estadio Francisco I. Madero, el equipo jurásico entrena en el Jackie Heredia antes de comenzar sus prácticas en la Casa de la Nave Verde. El franquiciante al mando del equipo saltillense Francisco Orozco Marín nos proporciona el estatus del nuevo draft del icónico equipo. Muy emocionados, ya listos para iniciar temporada prácticamente en tres semanas. Muy contentos porque ya entreganamos hoy en día en Saltillo todos los días, que era nuestro propósito inicial desde algunos años y bueno, también conformado el equipo por estrellas de todo el país, la realidad, ¿no? Francisco menciona también algunos de los talentos saltillenses que forman parte del cuadro local para la reciente temporada. Once All Pros, los mejores de su posición de la historia, con muy buenos chicos saltillenses, tenemos dos scorebacks saltillenses, Peewee es uno de ellos, receptor, ya lleva tres, cuatro años con nosotros, de la rosa, también coreback. Él estuvo jugando aquí en la FAIS, en los departos, pues fue becado a la Universidad del Valle. Y bueno, Tony Santana, que ustedes lo reconocen también perfectamente, que fue jugador de lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este campeonato promete ser un verdadero espectáculo de alto nivel sobre el emparrillado, con una defensiva de dinos forrada de los mejores talentos. Los reclutamos al mejor pateador de la historia de Coligial de México, que estuvo en CFL, el mejor corredor de todos los tiempos de la LFA, que es Cojolum. Lo René Bracea, el mejor taclistero de la historia del país, Humberto Sumolacarregui, ¿no? El líder taclidero de todos los tiempos de todo México. Tenemos también al mejor tacle derecho, el de la historia, Mariano Vargas. Los dinos estarán enfrentando a Mexicas con su estrella Villalobos, para después recibir en casa a fundidores de Monterrey. El torneo definitivamente es dificilísimo, prácticamente son siete equipos de superestrellas todos, combinados con norteamericanos, también superestrellas. Informó para RCG Deportes, Diego Viveros.